En Córdoba se ha presentado una experiencia hace más de un año, pospandemia, en donde a través del registro civil y el compromiso precisamente de tener a cada niño, cada niña nacida en la provincia, la posibilidad de un documento de inmediato, un documento nacional de identidad. Y uno dice, pero si pueden hacerlo, van al registro civil apenas nace el bebé. Claro, lo que ocurre que muchas veces, dependiendo la situación de un bebé, un bebé prematuro, una mamá con una complicación en una cesárea o en un posparto, a partir de allí puede demorarse. Detectaron este problema y fueron un poquito más atrás. Y allí nació lo que se conoce como punto cuna y por ello llamamos hoy a la referente a la que estuvo desde el minuto cero trabajando en este gran proyecto, entre otras cosas, en el registro civil. Belén Blanda, gracias por estar aquí. La directora del registro civil de Córdoba, vamos a decirlo así. Qué desafío de la municipalidad de Córdoba, qué desafío diario. Es un desafío hermoso, diariamente, que lo desarrollamos en equipo, porque tengo un hermoso equipo que me acompaña. Y la verdad, el cambio de paradigma que hemos dado, obviamente nuestro intendente Martín Lallor y nuestro secretario de Gobierno, Miguel Sigisiliano, me dieron la impronta y el apoyo. Y el apoyo. Para generar todos estos cambios que venimos dando. ¿Con qué te encontraste apenas asumiste el cargo? Siempre les pregunto, ¿cuál es el desafío? Porque nosotros los periodistas nos gusta cuestionar, nos gusta criticar, nos gusta a veces porque llega un mensaje, dos mensajes, tres mensajes. Bueno, el registro civil decía no había turnos y demás. ¿Cuál fue uno de los desafíos que realmente notaste? La verdad, me llamó mucho la atención el atraso que había. El atraso. El atraso, en todo sentido, algo que nos habíamos propuesto, que nos había solicitado el intendente, la digitalización, la modernización, bueno, era arrancar de cero. Si yo te cuento que no había escáner, que las computadoras eran en la oficina de judiciales, las computadoras que escribían en blanco y el bombea atrás, todos eran manuscritos, la solicitud de partida era fotocopia. Bueno, casi a cuatro años de la gestión cambió todo eso. Hoy es todo digital, la solicitud de partida vos la solicitas desde tu casa, cómodamente, las 24 horas, feriado incluido. Desde tu casa haces la solicitud, te llega virtual, confirma digital, no tenés que acercarte a ningún registro. Claro. Te llega directamente, te descomprimís. Entonces, todas las partidas ya nacen digital. Primero arrancamos con la digitalización del archivo, esa solicitud que vos en tu casa y decís, uy, tengo que solicitar una copia. Tengo que ir a buscarla, sí, sí, que es todo un trámite. Es todo un trámite, pérdida de tiempo. Bueno, agilizamos con la digitalización de ese archivo. Luego, con la digitalización que del acta, que ese instrumento público nazca digital. Solamente las actas de funciones y nacimiento en el registro central eran digitales, todos los CPC, todo el resto, todo manual. Claro, y ahí es donde se convirtió. Se convirtió. Y ahí el tema punto cuna, que recién le decían, que para mí es como algo revolucionario, ¿no? Se metieron en las instituciones, digo, sanitarias, públicas, privadas, el registro civil adentro de la clínica, del sanatorio, del hospital. Fue un trabajo hermoso que hicimos lo público y lo privado, poner a servicio, lo político es esto, poner al servicio del ciudadano la institución. Así fue que salimos a buscarlo y entender la necesidad de cada uno, porque hay que ver la realidad, hay que entender el problema para buscar la solución. Exacto. Y salimos a buscar el problema, a ver cuál era el problema. Y nos encontramos dificultades en los progenitores. Hay instituciones que nos dijeron, los partos que nosotros tenemos son la mayoría del interior. ¿Qué pasa? Los padres se vuelven a su domicilio y no inscriben al niño. Y la ley es clara, el lugar de nacimiento. Y se vuelven a su domicilio, que es en el interior, y no inscriben a ese niño. Y es algo importantísimo el registro civil, es la puerta que abre a todos los derechos. El derecho de identidad te abre la puerta a todo el resto de los derechos. Sí, sí, sí. Quizás por eso lo comprendo con algo, un niño identificado por el Estado. Claro, es un niño que se le sigue el carnet de vacunación, es un niño que en los controles pediátricos, médicos, en el colegio, todo. Esta es la foto de presentación, ahí está Miguel Siciliano, está el viceintendente Daniel Passerini, bueno, está la gente de la Clínica de Maternidad del Sol, de Reina Fabiola. Exacto, después con los que primero comenzamos. La Clínica de Maternidad del Sol fue el primer punto de experiencia. Están al lado aquí en Córdoba, para aquellos que no están en los edificios. La propuesta nuestra, el objetivo, es la inscripción del 100% de los niños en el nosocomio. Es fabuloso. Las madres se van felices. Y sí, sabiendo que ya se van a su casa y no salen más, porque también hay que entender, es una política de género también. Es una madre puerperia que tiene un cambio increíble físico, emocional, y que puede ir a su casa a disfrutar de su niño y no necesita salir a hacer un trámite. Con todo lo que significa que te cambia la vida, mi hijo. Esto se está aplicando en Córdoba, en Ciudad de Córdoba. Y en el interior está la intención de llevarlo, de trasladarlo. Entiendo que sí, lo está trabajando. Mira, en Córdoba la Dirección General del Registro Civil de la provincia, tiene estas oficinas en dos lugares que nos van a trasladar a nosotros, que son la Maternidad del Neonatal y la Maternidad Provincial, que hoy se están mudando a la nueva maternidad. Sí, prácticamente ya han llevado todo, pero sí, tal cual. Exactamente. Entonces ahí también van a estar. También, en todos los lugares, públicos y privados. El nacimiento es en la ciudad de Córdoba. No quiero dejar de preguntarte. ¿Cómo venimos? Viene decayendo muchísimo. La tasa de natalidad. Es increíble. Estábamos en 20.000 inscripciones en 2019 y empezó a caer en 15 y terminamos en 2022 con 11.000. Bueno, esto responde a lo que es que un día lo vamos a abordar, el tema de la previsión social que se relaciona, que la tasa de natalidad va bajando, 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 bajando. Y para 2050 va a ser un problema importante. La familia, los chicos jóvenes, que bueno, que no piensan, no desean ser padres y se nota. Sí, se está notando. Notan ustedes en los registros. Lo estamos notando muchísimo. Si tenemos que pensar en Córdoba, Belén, ¿hay niños, niñas, personas todavía indocumentadas? Sí. Sí. Y nos llama la atención la cantidad que hay. No solamente niños, por eso es que apuntamos a decir, bueno, hacemos un corte que a partir de ahora todo niño que nace se inscribe y se documenta. Y después estamos saliendo a buscar el resto que no se inscribe. Y nos llamó la atención la cantidad que encontramos porque también salimos a los barrios. Sí, con el registro civil morre. Exactamente. Sí, lo he visto. Exactamente. Trabajamos conjuntamente con el ministro Pablo Casinerio, con todo su equipo. Salimos a los plazones deportivos, a los consejos barriales porque también la realidad hace que la gente no se mueve. Entonces, hemos ido al marco de abasto y un changarín que venga y me diga, gracias, y me abracé. Fue emocionante porque le digo, ¿por qué? Porque yo no entendí el por qué. Y que me diga, si yo no trabajo, no como en el día, a ellos les pagan por día. Y si tiene que comer y tiene que hacer un trámite, y no lo va a pensar. Exacto. Va a comer. Exacto, es la cuestión social, ¿no? También, exactamente. Entonces salimos y ahí nos encontramos con mucha gente que no está documentada. Y les tomamos un trámite que Renaper sacó nuevo, que se llama Certificado Provisor de Identidad, que le toma los datos biométricos. Sí. Obviamente luego se inicia el trámite de inscripción tardía, pero ya tiene los datos biométricos de esa persona. Es fabuloso. Exactamente. Y le pudo otorgar un número de identificación, que no es el número del DNI. Sí, sí, pero ya lo tenemos registrado. Exacto. En el tema de los venezolanos me preocupa, que salen del país muchos indocumentados, bueno, gente que viene de Bolivia, de Ecuador, digo, en este movimiento migratorio del siglo XXI. ¿Cómo hacen? Porque hay muchos que yo los cruce y dicen, no tengo documento, y me dicen que tengo que salir del país, pagar una multa y volver a entrar. Claro, eso lo trabaja Migraciones. Migraciones. Ya yo sé lo que es el registro civil. Exactamente. Pero ustedes por lo menos los asesoran, los acompañan en eso aquí en Córdoba. Exactamente, Migraciones en Córdoba, trabajamos conjuntamente con ellos. Cuando ellos ya tienen la residencia definitiva, ya nosotros podemos tomar el trámite. Y ahí pasan al DNI. Exactamente. Bien. Bueno, la experiencia, para no dejar de nombrarla, los casamientos que ustedes los sacaron del registro civil. Y no vamos también en eso. Y se van para el jardín botánico, digo, una experiencia. Que había que aprovechar esos espacios públicos recuperados en un momento de pandemia. Te da ganas de casarte, te digo. Te digo que yo había salido, qué lindo, cómo no tuve esta oportunidad en su momento. Bueno, mucha recepción de eso. Increíble. Y a raíz de la demanda seguimos, porque ¿por qué salimos? Porque el contexto sanitario en ese momento nos llevó a innovar y buscar cómo casar a la gente y que también pueda participar la familia, porque es un momento tan especial. Bueno, al principio no se podía, eran solamente novios invitados, novios y testigos, perdón. Claro. Los hacíamos virtualmente. Y todos los invitados virtuales. Y después con los espacios recuperados, que era el jardín botánico y el parque Sarmiento, dijimos, bueno, sabrán. Bueno, y esa idea en pandemia ahora sigue. Porque la demanda y eso que nos pidieron, por favor, sigue. Claro. Bueno, vamos en la etapa de calorcito. Sí. De septiembre a diciembre. En enero no casamos porque es un calor increíble. No, no, se desmaya la novia del novio. Sí, sí, se desmaya todo el mundo. Volvemos en febrero hasta fines de abril. Qué lindo, qué lindo. Hermoso. ¿Lo han copiado otras provincias? La verdad es que desconozco. Yo también desconozco, pero digo, la verdad que es inspirador. Bueno, felicitarte por el trabajo. Soy testigo, como siempre digo, porque siempre que he llamado en la radio, a la hora que sea, nosotros trabajamos mucho con las personas que nos dicen, no me llegó tal trámite, esto, aquello. Han mejorado mucho la atención y responden. Tienes un equipo muy lindo. Un equipo, el registro civil, todo el equipo del registro civil está comprometido. Y entendió esto de que es un servicio público y que estamos a disposición del ciudadano. Y nos pusimos un lema. Quien viene al registro con un problema se va con una solución. El que viene buscando lo que necesita, se lo lleva del registro. Se nota el cambio. Tratamos de articular con lo privado, con lo público, con las otras instituciones. Trabajamos mucho ahora con el Tribunal Superior de Justicia, con la Oficina de Derechos Humanos también. Qué bueno. En estos casos que no tienen identidad y ver cómo solucionamos y agilizamos ese trámite. Agilizar, agilizar. El Estado que agilice. Exacto. Evitar la burocracia que es la que todos sufrimos. Exacto. La verdad que sí. Bueno, Belén, gracias. Por favor, muchísimas gracias. Hacía tiempo te quería tener aquí. Así que gracias a vos. A vos por invitarme. Y felicitaciones nuevamente por el punto CUNA. Valoro mucho el registro de los niños y las niñas, que es, como bien decís, la puerta de entrada a todo derecho. Un derecho fundamental. Gracias.